Música Miren, uno de los aspectos más controversiales en los procesos electorales son las encuestas. Las encuestas van a favorecer, o parecen favorecer a un candidato, a dos candidatos, a dos se le dan una posición privilegiada, a otros menos, como es el proceso electoral de un país. Al final, cuando vayamos a las urnas, vamos a tener unos resultados. Esos resultados caerán bien a unos y a otros no les gustarán. Evidentemente, los candidatos que estén en una posición desfavorable, no van a salir a decirle, las encuestas son un palo, las encuestas son magníficas. Es muy difícil, yo también lo entiendo, de explicarle a su electorado, miren, estos son los resultados, pero nosotros podemos superarlos. Yo, por ejemplo, y es una encuestadora que toma como ejemplo el expresidente de la República, Leonel Fernández, en las palabras que ustedes van a ver a continuación. El doctor Leonel Fernández ayer ofreció su conversación, que se llama La Voz del Pueblo, es justo a esta hora, y hablaron de muchos temas políticos. Entonces, evidentemente, él está primero haciendo una exposición sobre un tema que sea de interés, que muestre las deficiencias del gobierno, y diciendo cómo lo solucionaría, y después se responde a las preguntas que le formulan los periodistas. El mismo ejercicio lo hace Luis Abinader, pero en la tarde, en el programa La Semanal. Él desde el Palacio, que se ha dicho que si debería ser en Palacio, no, pero el mar en eso lo hace todas las tardes, y en el caso del doctor Leonel Fernández, él hace en la mañana. Ahora da tiempo incluso de que una pregunta, una afirmación que él da en la mañana, le pregunten al presidente en la tarde. Entonces, él habló largo y tendido de las encuestas. Yo quiero compartir ese momento, porque hay algunas cosas que decir de las encuestas. Él habló sobre las encuestas, habló sobre la abstención electoral del pasado mes de febrero. Eso se puede medir, eso es con números específicamente. Habla sobre el rol de las encuestadoras. Habla sobre una encuesta en particular, la encuesta que tiene que ver con la Gallup. La encuesta Gallup, que ha sido una encuesta tradicional, y que yo tengo algunos datos de antes. Me puse a buscar qué decían los partidos opositores cada vez que la Gallup dijo que algún presidente que llegó a ser presidente iba a ganar. Y te vas a encontrar que la Gallup, asimismo, dio como ganador cuando ganó al mismo doctor Fernández, dio como ganador a Danilo Medina. Y eso no se lo creía. El PR desde entonces le dijo, óyeme, ese hombre no gana. Danilo, Hipólito Mejía repetirá. Con el 60% de los votos, decían convencidos los de ellos. Ahí están los periódicos que lo resisten todo. Habló cuando iba a ganar Danilo Medina, habló cuando ganaba Fernández, y habló cuando ganó Luis Sabinader. Entonces, la Gallup vuelve otra vez y ahora dice que la delantera de la puntuación que tiene está Luis Sabinader. El problema en este caso es que, como bien lo ha dicho Rosario Espinal, se nota que no hay esa competencia tan medida que es lo que le da incluso sazón a los procesos. De que usted dice, wow, vamos a ver, ¿qué sacó en tal medio de comunicación? ¿Qué sacó en tal oficina? Ustedes recuerdan en las elecciones pasadas, en pandemia, mucha gente hizo encuestas. Hacían encuestas que no son encuestas realmente, sino sondeos internos. El primer sondeo lo escuché yo de un señor ahora, que me dijo que en la peña con la que él se reúne, que es un conjunto de amigos profesionales, hicieron un sondeo a ver quién ganaba. Y pusieron la candidatura a la senaduría y la candidatura a la presidencia de la república, y ellos hicieron su medición. No doy esos resultados porque tenemos muchos resultados. Tenemos unas 30 encuestas que se han hecho en el país, y hay alguna, yo creo que una o dos, que te dicen que va a pasar otra cosa, pero en sentido general, las encuestas tradicionales están dando una posición ventajosa al actual presidente. ¿Que eso no pueda cambiar? Nadie ha dicho que no, eso podría eventualmente cambiar, pero hay como esa fotografía del momento. Entonces, ayer le preguntaron al doctor Leonel Fernández, y yo quisiera que escucháramos un poco cuando él hace una valoración de las encuestas actuales. Escuchemos y veamos. Las encuestas son herramientas de poder, entenderlo así. ¿Por qué razón? Porque las encuestas inciden en la opinión pública nacional, inciden en la opinión pública. ¿Y qué viene siendo la opinión pública? Lo que genera actitudes. O sea, a partir de lo que yo integro en términos cognitivos, genera en mí una actitud. Y la actitud desemboca en un comportamiento. Entonces, en la encuesta procura generar un comportamiento electoral favorable a quien la encuesta dice que está en primera. Ahora, si yo adultero los números y trato de crear una percepción divorciada de la realidad, estoy haciendo un flaco servicio a la democracia. Porque la democracia se fundamenta en ciudadanos informados. Y una encuesta manipulada, lo que va a generar son ciudadanos desinformados. Y aquí lo que se busca con las encuestas manipuladas es incentivar la abstención electoral. Porque, bueno, si va a ganar con 70, aquello voy a votar. Pero si no voy a votar, disminuyo el número que necesitan en términos absolutos para llegar a 50. Porque se llega a 50 en función de los que votaron, no del universo electoral. Entonces, si es 70-20, pues no hay por qué votar, ya se ganó. Y como ganó, no necesito, fue lo que pasó en febrero. Con 22% de los votos, llevé 120 alcaldes. Entonces, el 78 no votó por ellos o se abstuvo. Entonces, es algo deliberado que procura un comportamiento electoral de abstención inducida. Eso es contribuir a un debilitamiento de la democracia. Si la democracia se debilita, entonces volvemos a caer en prácticas autoritarias y no hay cómo responder porque el pueblo está completamente desinformado, desconectado de lo que está ocurriendo en el mundo real. Entonces, yo pienso que ustedes como comunicadores, la ética del profesional de la comunicación es fundamental para que una sociedad democrática pueda consolidarse. La denuncia a lo falso, la denuncia al fake news, la denuncia a la desinformación, descontextualización, manipulación, son prácticas de la comunicación, el juego de palabras. La palabra es un poder, el juego de palabras es un poder. Si nadie lo advierte y lo denuncia, pues se impone en la sociedad, generando actitudes y comportamientos. Entonces, lo que hemos visto que ha ocurrido es valerse de firmas internacionales de prestigio o reconocimiento. Es decir, que aquí no sabemos que no es la misma que funciona allá, que es como una sucursal con independencia de lo que pasa en Estados Unidos. Para decirlo de manera más clara, la Gallup que funciona aquí no es la Gallup de DC, la Gallup de Estados Unidos, no es la Gallup Internacional, es una franquicia que se ha concedido a alguien aquí. Y ese alguien se vale del prestigio de ese nombre para presentar sus datos en República Dominicana. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia? Bueno, ustedes han visto, busca un mexicano, ese da la exageración, instala la idea, viene atrás la que tiene prestigio, de alguna manera la repite, y viene otra y la repite y se difunde masivamente a través de una red de medios de comunicación, va creando la imagen, la idea, la percepción de que es así. Hasta que nos vamos acercando al día en que las cosas se van a tener que ver en la realidad. Y a la medida en que avanzamos, hacia el día de las elecciones, tienen que ir un poco modificando los datos, porque un desmentido muy grande lo descalifica para el futuro. Entonces, tienen que ir acomodando. Pero no te terminan de dar la realidad completa, el margen de error, el margen de error más o menos cinco. Es como la meta de inflación, más o menos cinco sería el margen de error. Pero mucho cuidado, fíjense, en países como España, Estados Unidos, esas cosas que se dan aquí no ocurren, porque hay también un control. Yo creo que la Junta debe tener como un control. ¿Y el control cómo lo haría? Teniendo encuestas que mande hacer y que ellos tengan una, no para difundirse, no para divulgar, sino que le dé un parámetro de cómo las cosas pueden ser. Y creo que eso mejoraría la necesidad de una opinión pública efectiva y real, no engañosa, no orientada a manipular y desorientar. Entonces, como ustedes ven, una campaña electoral en un país como República Dominicana para un candidato frente a un gobierno es más difícil, porque tiene que ir... Bueno, ahí están mirando lo que decía, bueno, dice que es difícil por todo lo que implica el Estado. El doctor Honor Fernández ayer cuando conversaba sobre la encuesta, pero vamos a detenernos. Hay dos elementos que me han llamado la atención. La GALUT, que se refería a la GALUT, y el tema que tiene que ver con la extensión electoral en las elecciones de febrero pasado. Comencemos por la GALUT. La GALUT es una empresa, ciertamente, que tiene oficina en República Dominicana y que siempre ha sido atacada, es un referente en términos de procesos electorales. ¿Qué pasa con la GALUT? La GALUT ha coincidido en los últimos. Digo, si nosotros vemos esto, miren eso. Esa publicación que ustedes ven ahí, que he pedido varias, yo la busqué de archivo. Entonces, ¿qué dice esta publicación, que es del digital acento? El coordinador nacional de campaña del candidato presidencial por el PRD, Hipólito Mejía, dijo que no descalifica los resultados de la encuesta GALUT, pero segura que, según las encuestas, el candidato PRDista ganaría la primera vuelta con más del 60%. Entonces, eso fue el 21-11 del 2011. Eso fue en la antesala de las elecciones. ¿Quién ganó las elecciones? ¿La ganó Hipólito con el 60%? No, la ganó Danilo Medina, como decía la GALUT, que en el 2012 iba a ganar Danilo Medina. Entonces, ¿cuál fue la reacción del PRD en ese momento? Nosotros respetamos el trabajo, pero eso no es verdad. Dice, nosotros creemos, básicamente lo decía por lo que pasaba, decía, ha disminuido la delincuencia, ha disminuido el costo de la vida. Entonces, esa es una valoración. Vamos con el segundo reporte. Esta es una publicación, bueno, el primero era, García dice, confirma, Leonel gana, exacto. García dice, GALUT confirma, Leonel gana el 16 de mayo. Esto es del 22 de abril del 2008. Del 2008. Efectivamente, Leonel Fernández, ¿qué pasó? Ganó, aquí está. Cuando la GALUT, ¿y qué decían los otros? No, esto no es posible, pero él lo analizaba. Ahí tenemos. Vamos a ver la siguiente encuesta, la siguiente publicación de la GALUT en otro proceso electoral. Aquí tenemos, GALUT 25 de abril 2016, las elecciones del 2016, ¿qué decía? Que Danilo Medina iba a ganar, en primera vuelta, que Danilo Medina iba a repetir del 16 al 20. ¿Qué pasó? Danilo Medina repitió. Entonces, ¿qué decían los contrarios? El problema de las encuestadoras es un problema en serio, porque siempre va a pasar que alguien te diga, no, 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 mira, tienes una dificultad. El cuarto artículo es uno que publica hoy Bernardo Vega en el periódico Hoy. Y dice, no vota este artículo hasta el día después de las elecciones. Bernardo Vega está enumerando las 15 encuestas hoy que se han publicado hasta el 10 de mayo sobre las perspectivas electorales. Él dirige 15, ¿quiénes tienen más? Me dice, Candido Mercedes, que tenía más de 40. Entonces, la ley electoral prohíbe que se divulgue la encuesta ocho días antes de las elecciones, por lo que es difícil que salgan más. Y entonces, él ha dividido, dice, entre aquellas cinco efectuadas por empresas que publicaron encuestas desde el 2020 hacia atrás y que se acercaron a los resultados reales por las que son consideradas confiables hoy. Hay otras ocho que se han publicado por primera vez durante esta campaña y se desconoce su trayectoria. Y aquí va, estamos dando las fechas en que fueron publicadas de las más recientes a las más viejas y sus predicciones sobre cuánto sacaría Binader y cuánto sacaría Leónel Fernández, así como la diferencia entre ellos dos. Y él está mencionando a dos porque son los que estarían bailando en ese proceso, porque hay muchísima gente más. Mayo 9, la Galos, Binader 60, Fernández 24.6, diferencia 36 puntos. Mayo 9, el Centro Económico del Cibao, Binader 66, Fernández 19.4, diferencia 47.1. Él está poniendo solo a Leónel Fernández, no está poniendo en este caso a Bel. Mayo 8, ABC, Binader 64.8. Ahí está dando todas las encuestas y está pidiendo que la guarden. La verdad, como dicen los políticos, la encuesta se va a realizar el próximo domingo. Pero es muy difícil ese tema, o sea, contra las encuestas, que si es la manipulación, cuando coinciden todas. Yo particularmente pienso que puede ocurrir cualquier cambio, si hay algo notable, en el sentido de que... Y entiendo también que los candidatos tienen que decirle a su gente, miren señores, a fajar y a trabajar duro. Pero que las encuestas son las que hacen, una maquinación, eso ha sido así siempre. Incluso cuando les ha favorecido, porque la encuesta pronosticaron aquí el triunfo de Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leónel Fernández y Luis Abinader. Ahora veamos una información que decía Fernández con respecto a la extensión electoral. Hay números según, solo el 22% fue a votar. Entonces, la extensión electoral. ¿Cuánto fue la extensión electoral real en las municipales? Se dieron muchos datos. Y todavía hay gente que te dice, más de la mitad de la población no fue a votar. Diario Libre hace esto, recoge esto, también lo recogía, por ejemplo, Cándido Mercedes, un artículo que escribía, comparando cómo ha sido el proceso de extensión electoral, sumando números y comparándolo con otras. Pero aquí está. Dice Diario Libre, la extensión electoral real en las municipales fue de 47.82. Eso al excluir los 870 mil votantes que se encuentran en el padrón en el extranjero. Es que nosotros tenemos casi un millón de gente que vota afuera. Si tú pones que ese millón de gente está incluido, tú dices, hay una extensión electoral terrible, porque hay un millón que no fue a votar, pero ellos no están convocados a votar porque ellos no votan en las elecciones municipales. O sea, quien está en el padrón en el extranjero no vota. Por lo tanto, hay que poner el padrón real. Regresemos a Diario Libre, porque fue lo que hizo, fue al padrón real. Dios, quitamos lo que votan en el extranjero. Vamos a ver quiénes les toca votar en República Dominicana. La conclusión, las elecciones del pasado domingo tuvieron uno de los niveles de extensión electoral más elevado. Ahora, de acuerdo a los últimos datos, dice, el ausentismo dentro de los inscritos fue de 53 puntos. Si se excluye del ausentismo los 870 mil votantes hábiles que se encuentran registrados en el extranjero, entonces la extensión real es de 47.82, o sea, más de la mitad fue a votar. Y eso ha ocurrido en todas las elecciones municipales. Entonces, hay un truco de cámara con eso. ¿Puede bajar un poquito, señor director, para que vean el texto y búsquenlo? Lo que pasa también es que ahora se habla mucho de oídas y no se busca. Usted no puede contar como abstención que se abstuvo de ir a votar a la gente que está fuera del país. Ahora bien, yo escucho a gente, dice, bueno, nosotros tenemos estos niveles de extensión porque el gobierno no quiso que la gente, pero estamos hablando que es la mitad, ¿verdad? Casi la mitad, 47, poco más, no fue a votar. Eso fue que el gobierno le dijo que no fueran a votar. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué están los partidos? O sea, tú haces una fiesta, alguien organiza una fiesta, yo llevo gente, usted lleva gente y su hermano lleva gente. Resulta que yo llevo menos gente. Mi hermano lleva menos todavía. Y usted lleva gente. Yo digo que la culpa de que no fuera gente fue por mí. Fue por usted. Ah, no, mira, no fue gente, pero yo tenía que llevar gente, pero la mía no fueron. No, porque a la mía la convidaron, entonces yo no lo convocé bien a la fiesta. Yo no sé si eso es como que se entiende, pero no lo logro entender. O sea, ciertamente con el tema de la extensión electoral, que Diario Libre lo publica ahí, lo hizo el Listing Diario, muchos periodistas hicieron el ejercicio. En este tiempo se queda en el imaginario que apenas el 22% fue a votar, o apenas el 25% fue a votar. No fue verdad, eso no pasó, eso no pasó. Pero es contra los números, o sea, no... La Junta Central Electoral ofreció los números. Yo tengo un cuadro que publicó la Junta con los números de la extensión electoral en las elecciones. Lo voy a buscar, cuando regrese de la pausa se lo muestro. Y tenemos otros temas que también tocan, estas experiencias políticas por estos días. Yo sé que a veces es difícil buscar los datos, ahora más como titulares, y se repite y se dice, aquí no votó nadie, aquí votó... Y te lo dicen en una entrevista, ¿con serio? 25%, pero no es verdad, porque esto no es si me parece. Yo puedo decir, miren, ese color es azul, y usted dice, no, yo lo veo como grisáceo, tiene un punto gris o lo que sea. O sea, usted puede discutir lo que es perspectiva, mira esto cómo se ve. Pero, los números están ahí y están clarísimos. ¿Cómo fue? Si tú tienes un millón que vota en el extranjero. Entonces pareciera que estás defendiendo a alguien con eso. No, no estás defendiendo a nadie, es el dato real. O sea, la extensión electoral no fue en los niveles que se ha pregonado. No es verdad, eso no pasó. Ahora, lo que debemos intentar es que vaya más gente a votar esta vez. Y que los partidos políticos logren llevar también a su gente. Es decir, ah no, a los míos los son sacan para que no vayan, que vayan a votar. Tienen que enamorar, seducir, animar, estimular. Que la gente crea, como va la gente, pensando que hay un futuro, que va a impulsar, que le gusta la idea, que vaya a votar. La más gente posible. Vamos a la pausa. Luego de esta pausa les digo cómo fue que la Junta controló esa extensión electoral y además otros temas que son interesantes, que tienen que ver con la política, porque en eso es que estamos todos en estos días.